¡Suscríbete al canal! 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 bueno, ok, entonces vamos a hacer un comentario antes del Evangelio y te pido Beto, ahí en la mochilita, ahí lo vas a encontrar y bueno, pues les diremos entonces, el día de hoy nos encontramos en el cuarto domingo de Adviento y el Evangelio va a corresponder a San Lucas, capítulo primero de los versículos 39 a 45 nos narra, nos narra como María se entera de que Isabel su prima esperaba a Juan el Bautista ella va en su ayuda, yo me imagino como ahora, las mamás van a la casa de la hija que está esperando ella también, la nieta o el nieto, y van a ayudarlo y pues generalmente se queda por una temporada larga hasta que nace bebé, una vez que nace, bueno, pues la siguen ayudando esto sucedió con mi esposa y yo creo que todavía sigue sucediendo hasta la fecha bueno, pues vamos, como les decía, vamos a entrar al contexto al contexto, pero exacto, antes, antes que nada, pues vamos a nuestra oración muy bien, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, gracias por convocarnos una vez más para poder digerir un poco, entender tu palabra gracias porque nos consideraste dignos, aunque no lo somos, para venir a nosotros te queremos pedir Señor, porque cada vez que nos encontremos contigo podamos saltar de vos, así como Juan el Bautista dentro de su madre aún, brinco de gusto, porque estabas frente a él así Señor te quiero pedir, porque cada vez que estemos frente a ti sintamos esa alegría nuestro corazón salte de gozo y todas las personas puedan sentir esa alegría de conocerte y las personas que aún no te conocen que nosotros, cada uno de nosotros que estamos escuchando este programa podamos llevarlo, podamos llevarte a cada una de esas personas para que también sientan ese gozo y esa alegría que nosotros tenemos Madre María, gracias por cubrirnos con tu manto gracias por ayudarnos en todo, por siempre estar a nuestro lado por ir a nuestro auxilio, por ayudarnos así como fuiste con tu prima Isabel yo creo que en cada uno de nosotros siempre estás siempre estás ayudándonos en cada uno de nuestros proyectos en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros trabajos día con día ahí estás tú Madre, gracias por haber dicho que sí bendito y alabado sea Señor Jesús, gracias Amén, Amén, Amén bueno, pues este es el Evangelio lo van a encontrar ustedes en el capítulo primero de Lucas este evangelista pues le da un tratamiento muy muy especial a la Virgen María y a todos los relatos acerca de ella y estamos en los versículos del 39 al 45 y dice, dice el Evangelio En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel en cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno dichosa tú, que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Bueno, pues muy 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 cortito, verdad pero lleno de signos y de símbolos teológicos que, bueno, vamos a comenzar para irnos en orden con el contexto, con el contexto de todo esto y voy a tomar mi Biblia mi Biblia es la de Jerusalén que es muy buena y muy recomendada para estudiar y me voy a ir al libro de Lucas y le voy a pedir a Ángeles si nos puede leer pues esto, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista que es la escena o el relato que sucedió antes, exactamente antes de la Anunciación hubo en los días de Herodes, rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno le tocó en suerte según el uso de servicio sacerdotal entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verle a Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu petición ha sido escuchada Isabel, tu mujer te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento porque será grande ante el Señor no beberá vino ni licor estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías y ahora te voy a pedir que nos saltemos al momento de la Anunciación al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada por un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la virgen era María y entrando le dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande se le llamará hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin María respondió al ángel cómo será esto puesto que no conozco varón el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará hijo de Dios bueno pues ahí tenemos el contexto preciosísimo inmediatamente después de esto que les acaba de leer ángeles pues viene este este momento del Evangelio del próximo domingo que será ya el cuarto domingo de Adviento ya el último antes de Navidad y pues hay varias cosas importantes ¿no? en esta anunciación de Juan el Bautista y también la anunciación de Jesús a mí me llama muchísimo la atención cómo quedó lleno desde ese momento del Espíritu Santo ¿no? este María y bueno hay dos cosas aquí hay dos diferencias con Zacarías le pidió un signo ¿verdad? ¿cómo será esto? si mi esposa ya es vieja yo también ya soy anciano además es estéril ¿cómo será esto? pero la diferencia es que pudo y la Virgen María pues se pedía también no un signo pero le pregunta al ángel ¿cómo será esto? si no conozco varón y entonces el ángel pues ya le da toda esa respuesta y se llena de gozo entonces yo quería preguntarte para iniciar verlo ¿cuál es el sentimiento cuando uno está casado sacramentalmente ¿verdad? porque hay otras situaciones pues inconvenientes pero cuando estás casado y te enteras porque eres la primera en enterarte que vas a ser mamá ¿qué sentimientos qué pensamientos pasan por tu mente? ¿qué es lo que sucede? ay pues ahorita que estaba yo leyendo la lectura me di mucha risa porque me acuerdo que sí brinqué o sea bueno no brinqué el niño pero sí brinqué yo y entonces así como que mi esposo me decía así como cálmate ¿no? ya vas a hacer algo así como sí o sea sí estaba brincando y entonces así como que pues te vas a caer o algo así ¿no? como que pues ya en sentido a lo mejor de protección o algo todavía no se me anotaba nada pero este pero sí brinqué me acuerdo entonces dije ay bueno el gozo la alegría pues hace que brinques exacto y yo creo que cada niño que es anunciado que viene que va a nacer pues es un como un recuerdo de que el Señor nos sigue amando ¿no? es un como un monumento a la creación como un monumento al amor del Señor que nos está regalando y yo lo que quería ir es que tener a alguien un ser que está ya latiendo su corazoncito dentro de tus entrañas y que es diferente a ti ¿verdad? porque bueno ya sabemos aquellas mujeres que no son católicas y que dicen que hacen con su cuerpo lo que quieren pero eso es ya algo diferente ¿no? sí a partir de células de ellas y de células del esposo pues empieza esa nueva vida ¿qué es lo que se siente o sea tener en tus entrañas a un ser vivo a alguien que tú colaboras sí pero que Dios lo ha mandado y le da vida ¿no? pues yo creo que sí te digo en primer lugar si es una alegría muy grande es una incertidumbre de qué está pasando porque pues vienen muchos cambios de humor vienen muchos cambios y cuando llega el momento en que se empieza a mover ahí es donde dices que es una persona independiente porque pues tú no le dices para dónde se mueva ni nada por el estilo y sin embargo esta personita pues empieza a ser es independiente y empieza a hacer pues precisamente movimientos que pues los papás estamos muy pues muy contentos ¿no? de repente ves al yo creo que les pasará pues yo creo que a todas y que empieza a moverse y la puestas en el super y estás así ¿no? como bueno y este o siguiendo a ver qué está haciendo y yo creo que también se pues es un sentido de de que estás protegiendo a una persona yo sí siento esa el que tienes el privilegio de poder cobijar cobijar a esta persona y hacer todo lo posible para que crezca bien yo me acuerdo que yo me preocupaba mucho yo soy muy preocupona de pues de la alimentación y de que no tomar algún medicamento no imagínate a lo mejor alguna radiografía alguna cosa así o sea ciertas cosas en las cuales es de protección para que no le pase nada exacto y es una expectativa también en donde se mezclan muchos sentimientos ahorita yo estoy pensando desde la perspectiva de Zacarías como papá ¿no? él era un hombre viejo también su esposa ya era ancianita y de repente les dicen que va a concebir a su esposa Isabel que va a tener un hijo yo creo que es un sentimiento de alegría preciosísimo y lo transfiero a mi primer hijo sobre todo cuando uno es este papá por primera vez pues hay muchos muchos sentimientos que se entremezclan el que sobresale por supuesto que es la alegría y el gozo pero hay otras otros sentimientos de que y podré podré sabré ser papá y todas las cosas que conllevan de los cuidados ¿no? y me tengo que poner muy atento a ver que me dice la enfermera y a ver que me dice el doctor y vamos ya con un equipaje ahí de de cosas para el bebé entre pañales y este y uno no sabe absolutamente nada y el ser papá poco a poquito este se va a ir dando y va uno y va uno aprendiendo con el niño pues a lo que yo quiero llegar es que finalmente lo que embarga si es un sentimiento de gozo de alegría ahora pensemos como siempre lo hacemos en hacer un poquito de empatía con los personajes y por qué no hacerlo ahora con María María una muchachita de 15 años más jovencita todavía que vivía en un pueblo de Nazaret que era un caserío de 150 casas no más y se entera a través de un enviado de Dios el ángel de que va a ser madre y no solamente madre sino que va a ser madre de Dios las hebreas ¿verdad? todas estaban esperando al Mesías en algún momento y yo creo que todas esperaban esa gracia o ese regalo de ella ser la madre de Dios entonces sucede que a María es a quien le anuncian ¿cómo sería la alegría de ella? pues la sorpresa también la expectación y bueno yo me estaba imaginando también a esta muchachita de 15 años inmediatamente cuando uno piensa en la Virgen pues obviamente piensa en la dulzura de una madre tan chiquita en su devoción en su actitud de de respeto a nuestro Señor como lo hacían todos los hebreos y y más allá de eso en su determinación de de carácter ¿no? y de voluntad porque ella decide sabiendo todas las implicaciones podían haberla apedreado podrían haberla matado porque ella no entendía no entendía muy bien sin embargo esa determinación de carácter de carácter pues como diré fuerte o como diré seguro seguro sí 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 que ella determina voy a llevar a cabo la misión que el Señor me está dando y una vez que la enteran que la entera el ángel Gabriel pues también la enteran una segunda que da una segunda noticia que su prima Isabel pues también está esperando a un niño y que ese niño será grande delante delante de Dios y que ya desde ese momento estaba lleno del Espíritu Santo entonces esa primera instancia de María ¿cómo ves tú ángeles? esa combinación de madre de jovencita de dulzura de fortaleza de decisión pues de todo lo que lo que necesitaba la madre de Dios para ser la madre de Dios y yo siempre que me acuerdo de María le digo gracias María por haber cuidado tan bien a nuestro Dios ay pues como que realmente me siento un poco distante porque pues yo no he vivido lo que vive Vero ni lo que vives tú ¿no? en ese sentido no pero te voy a poner te voy a poner en contexto por eso te dirijo la pregunta a ti suponte no eres no eres mamá desde luego pero que viene el ángel y te dice a ti que vas a ser madre pero que vas a ser la madre de Dios yo pienso que poniéndome un poco en los zapatos de María no no tal cual sino en su pensamiento yo pienso que es sorpresa ¿no? decir yo nunca lo esperé o sea como su voto de virginidad y decir yo creo que era alguien que era mamá obviamente era una alegría pero pues en cierta manera ya había una predisposición porque todas le esperaban ¿no? decir que tal que me toca a mí y voy a hacer lo posible y ella pues yo pienso que jamás pasó por su mente decir yo o sea nunca nunca esperó pues ser mamá ¿no? a lo mejor en deseos sí pero pues tomó la determinación de no junto con José y también aparte de sorpresa pues el decir yo no pienso que haya estado un poco como humana que no hubiera sentido miedo de decir de decirle a José oye está pasando esto ¿no? y tal vez sí se determinó pero pues humanamente yo pienso que sí decir ¿cómo me van a ver las demás personas? José o sea decir esto es una seguridad de que viene de Dios pero pues no era así como que todas las personas ay sí pues vino Dios ¿no? o sea esa es mi forma de pensar si está loquita como tú si ante todos los ojos ya habías hecho un voto y hasta de ver mal a la persona ¿no? ver mal a María pero pues también decir como que yo pienso que nunca como mujer se le quitó el deseo de ser mamá y pues eso también era una alegría no pienso que se hubiera imaginado en ese momento lo que iba a ser pues toda su vida ya que Jesús naciera ¿no? o sea había una alegría pero pues era una incertidumbre también de decir voy a ser la madre de Dios también yo pienso que si era pues como es como dicen la madre humilde pues ni siquiera yo pienso que se sentía digna de serlo pero también el padre el padre Wences decía la otra vez que muchas veces ponemos a María como alguien así como ah como muy retraída o como muy apagada no sé como que hay la virgen ¿no? pero es una persona humilde es alguien que también reconoce quién es y se determina por algo ¿no? no le importa y ahorita se me venía a la mente también eso ¿no? como que a lo mejor a nuestros ojos humanos ni siquiera podemos imaginar lo quién era María ¿no? quién era en ese momento a pesar de ser pequeña y que por algo le escogió Dios ¿no? y sí como como muchas veces pasa con con planes pues obviamente más inferior más a una relación muy muy diferente muy relación como con la distancia guardada muchas veces los planes de Dios nos pueden sorprender y nunca Dios nos revela el final de la historia ¿no? entonces pues también decir María nunca se pudo imaginar pero nunca como que pienso que pudo haber haber pensado lo que iba a venir después como que pues obviamente no se imaginaba la cruz y todo eso porque eso fue algo que se reveló que Jesús le fue revelando después a sus discípulos que iba a padecer todo pero María fue una mamá común y corriente ¿no? decir le enseñó a todo no sé como que no sé tantas cosas bueno yo creo que de aquí ya podemos desprender la primera enseñanza y hasta la opinión de una mamá la opinión de un papá y de una muchachita soltera también muy joven y esto que dices es importantísimo porque como decías Vero y como yo expresaba también y lo que tú confirmas y sobrayas que la fe es decirle un sí a Dios incondicional como lo hizo la Virgen María un sí que tiene una trascendencia cósmica y teológica en todos los tiempos y así así es la la fe nosotros no sabemos cuando nos enteramos de que vamos a tener un hijo mamá o papá no sabemos qué es lo que vaya a suceder o cuando tenemos un encuentro personal con el señor como el querigma quizá algunos de ustedes ya lo han experimentado pues no sabemos qué es lo que va a suceder posteriormente o cuando tomamos una decisión en el señor ¿verdad? decisiones como irme de religioso irme de religiosa de esas de esas decisiones fuertes en la vida no sabemos qué es lo que va a pasar pero aquí la cuestión es abandonarnos al señor poner toda la confianza en él y así creo yo que va funcionando la fe y bueno vamos a analizar rápidamente el evangelio y comienza diciendo que cuando se entera María se encamina presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Aín Karim se llama el poblado ¿verdad? y bueno pues ahí estamos confirmando todavía más la fortaleza de sus decisiones y la firmeza con que lo hacía porque es un pueblo que se encontraba en las montañas más o menos entre 100 y 150 kilómetros exacto y pues se va María esta esta chiquita la dulcecita pues toma la determinación y se va a ver a su prima Isabel ¿por qué creen ustedes que lo hace con tanta prontitud lo hace con tanta rapidez presurosa como dice la escritura? pues yo creo que pensando realmente en que su prima ya estaba grande que puede tener más riesgos que necesita una ayuda pronta entonces pues yo creo que en ese momento de de enterarse y decir no pues yo voy y yo voy inmediatamente dejo todo y voy inmediatamente pues para ver que se le ofrece porque es grande no vaya a perder al bebé o alguna cosa así de que porque en esa época cuantas mujeres también morían de parto porque y más pues a lo mejor era una persona grande es mucho más riesgo si en ese momento comparando y poniéndonos en los zapatos de María o de la gente de ese tiempo pues obviamente no había hospitales no había un médico verdad ahí que estuviera tratando a la mamá mes a mes y irla guiando y todo no pues ahí era pues más entre las amigas entre los familiares las parteras verdad que decían y que ayudaban y creo yo que si es esa una de las razones importantes por las que sale presurosa María se encamina hacia esa región la de querer ayudar la de querer ser caritativa y ayudar con lo que podía y creo que también hay algo algo más es esa alegría que debió compartir lo que pensábamos y lo que decíamos acerca de esa pregunta de por qué Dios se revela por qué baja y por qué se encarna de María la Virgen y por qué se hace hombre y es precisamente no hay otra explicación por ese desbordamiento de amor sublime que él quiere compartir con todos sus hijos creo yo que es lo que le sucedió también a María de querer compartir y estar con aquella que tenía pues algo mucho en común a las dos se les había anunciado por el ángel verdad y bueno Isabel estaba esperando a Juan el bautista y María a Jesús las dos con una intervención divina palpable y las dos por el anuncio del ángel Gabriel así que ya me imagino que ya quería estar allá ya quería estar en la casa de Isabel y cuando llega pues tampoco había timbre ni campanitas ni nada y lo que hace es gritarle entra a la casa de Zacarías pero Zacarías recordemos que estaba mudo no podía hablar sí podía oír verdad o sea que se enteraba de todo pero saluda a Isabel y en cuanto esta oyó el saludo de María pues la criatura salta de gozo en su seno aquí hay otra cosa también importantísima acerca de María que es ella portadora del Espíritu Santo y portadora también de la palabra de Dios y si Dios es pues el verbo encarnado pues ella es portadora de la palabra así que muchas veces por lo menos a mí me sucedió una temporada de que me olvidé un poquito de María todas mis oraciones pues eran alguna persona de la Santísima Trinidad y de María me olvidé un poquito hasta que ya hemos platicado esa esa anécdota de que Pedro allá en el cielo pues estaba muy extrañado porque se estaban metiendo personas al cielo que no entraban por la vida normal las llaves de Pedro y se dan cuenta Jesús y Pedro cuando dan una caminata por el cielo que había ahí un agujero y pendía de ahí un rosario por donde se estaban metiendo cantidad colando cantidad de personas y Jesús le dice a Pedro no te preocupes amigo son cosas de mamá entonces sí regresar regresar a María a María que ella sabe muy bien cómo encaminarnos y este hacia hacia nuestro Señor bueno pues entonces Isabel Isabel queda llena del Espíritu Santo y levanta la voz exclamando lo que pues muchas muchas veces nosotros oramos ¿no? bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pues ahorita me me hiciste recordar el bueno un poco de la humilía del domingo pasado donde fui a a la congregación que aquí en la congregación aquí en Querétaro pues es el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe y él hablaba y adelantándose un poquito a este a este evangelio y decía que en los momentos difíciles de México María se encamina presurosa y viene hacia nosotros y ahorita yo dije no nada más viene hacia nosotros sino que nos trae el Espíritu Santo porque venía bien encinta ¿qué estamos haciendo con ese Espíritu Santo en México? porque México tiene el Espíritu Santo y América Latina que es la la madre de América Latina tiene el Espíritu Santo que es lo que nosotros se debería de notar más y saltar de gozo precisamente y actuar así como actuó e hizo lo que le correspondía a Juan el Bautista creo que nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde sí exacto cuál es descubrir cuál es nuestra misión en la Iglesia ¿no? y la misión universal pues es precisamente proclamar el Evangelio esa es la universal pero tenemos que descubrir cuál es la misión particular personal que nos ha dado y también me haces recordar Vero que aquí Isabel representa el Antiguo Testamento y María representa el Nuevo Testamento Isabel representa a los fieles y María es la la mensajera del Señor y quien lleva el Espíritu Santo como bien lo dices así que de ahí sacamos la segunda enseñanza acudir a María para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo y bueno pues es muy muy similar ¿no? al momento en que comulgamos que recibimos al Señor y ya sea usted hombre o mujer pues lo recibe en su seno ¿qué actitud de María podríamos tomar para esos momentos tan íntimos de después de haber congregado? Sí a veces perdón a veces hago preguntas pero que son también para ustedes amigos para pues llevar un poquito a la reflexión ¿qué actitud ¿qué actitud tuvo María cuando se dispuso a recibir a nuestro Señor? Pues dice aquí la esclava ¿no? Sí pienso que muchas veces los planes de Dios nos resultan misteriosos o difíciles pero realmente cuando comulgamos recibimos la gracia ¿no? el Padre muchas veces nos lo dice que es la fuente de la gracia sobre todo los sacramentos y entonces aunque humanamente sea difícil cuando Jesús está dentro de nosotros sabemos que siempre está en nuestro corazón siempre está habitando en nuestra alma pero cuando recibimos como más la gracia que vuelve a reafirmar su vida en nosotros los planes de Dios se pueden hacer más fáciles no porque nosotros podamos sino porque el bien pues brota de Dios y entre más tomemos de esa agua de la gracia pues más dóciles podemos ser y más podemos reconocer que el bien no brota de nuestras propias manos sino que Dios es la ayuda y Él es el que está orando y somos más capaces entre comillas porque pues no es algo de nosotros pero somos más capaces para poder aceptar no con resignación sino con amor y con confianza lo que Él nos tiene preparados y tal vez también somos más capaces de ver que lo que Él Él nos propone no son trabas o no son caprichos de Él sino que es algo que nos conduce a la plenitud humanamente espiritualmente y también como papá lo que nos conduce al bien y a la alegría que son sus planes aunque muchas veces pensemos que que pues son son lo peor a como nosotros queremos hacer por así decir pero concluimos ay pues ahora sí que el programa estuvo pues con bastantes cosas pues yo creo que me quedo con la alegría a mí me gustaría seguir con esa alegría del domingo seguir con ese gozo y poder realmente recibir a Jesús cuando cuando lo tengamos cerca pedirle de veras esa gracia a Dios nuestro Señor para que cada vez que lo tengamos en frente podamos tener esa alegría porque a veces llegan momentos de aridez que inclusive estando en el Santísimo a veces llegan momentos de aridez y pedirle esa gracia a Dios para que cada vez que estemos frente a Él podamos sentir esa alegría y que al igual que María vayamos progresando vayamos en ese proyecto de Dios vayamos avanzando con el pequeño cis que se va a hacer un sí grande universal y yo para concluir diría a semejanza de la comunión que María recibió a Jesús primero en su fe y después lo recibió en su cuerpo así que nosotros también en el momento de conmulgar recibamos a Jesús en esta Navidad también primero en nuestra fe y después en nuestro cuerpo pues queridos amigos quisiéramos todo el día una o dos o tres horas más esperemos que ustedes lo hagan este domingo que viene pues es el último de Adviento ya posteriormente vendrá la Navidad ojalá que puedan ustedes con su familia compartir todas estas cosas que nos hacen reflexionar lean el Evangelio compartan con su familia un ratito y acuérdense que es el principal motivo por el que nos juntamos por el que vamos a cenar porque vamos a cenar rico ¿verdad? además que es celebrar la Navidad y ahorita me acordé también en esos votos de pobreza que hacía San Francisco de Asís en Navidad ¿te acuerdas que les decía? que en Navidad y en Pascua dice hasta las paredes coman carne porque pues era la fiesta exacto y agarraron la carne y la empezaron a untar en las paredes así que con ese gozo que dice Vero con ese gozo que dice sobre todo el Evangelio continuemos ya vimos todos estos domingos Adviento el primero híjole pues estaba así como muy dramático ya vimos que no es para asustar a nadie pero era escatológico y que se iba a apagar el sol y la luna y las estrellas a bambolearse pero el domingo pasado dos veces nos lo repiten estén alegres se lo repito estén alegres y así tenemos tenemos que seguir porque el Mesías porque el ungido el Salvador quiere eso de todos nosotros que nos salvemos y que pues no solamente le digamos señor señor sino que hagamos la voluntad del Padre pues queridos amigos terminamos por este por este día continuaremos con ustedes y no nos resta más que decirles que pasen el resto del día llenos de Dios hasta luego